Lo van dejando, mira, a este le pega fuerte Fede, de larga distancia. Sí señor. Va a buscar un ángulo. Corrió la pelota para atrás, como hacía Pipo Gorosito. Y ahora se la vuelve a poner adelante Galmarini. Pero se saca la barrera, lo saca para atrás para tener más espacio entre la pelota y la barrera. Se ha clavado, está bien lo que es. Cuando tenga más ángulo. Claro, para que la pelota pueda bajar, que no rebote directamente en la trinchera. Galmarini, pensá que su entrenador lo hacía siempre, pero históricamente. Donde jugó Pipo, vivo de aquellos, crack total. Que no había strike en ese momento. No había strike, no había strike. Aranda que te rompe el arco. ¿Qué pasa allí? Están reclamando una infracción en la barrera. No, que se adelanta la barrera de Tigre, eso pide el futbolista de Olimpia. Bueno, le va a pegar Aranda, tomó carrera como para correr un barco. Mirá, como para correr un tren. ¡Miranda! ¡Gol! ¡De Olimpia! Golazo de Miranda, distrajo Aranda. Y Miranda la puso como Cristiano Ronaldo, como Messi en el ángulo. ¡Olimpia 1, Tigre 2! Y ahora el partido está abierto para hoy y para el 16, la remancha de Asunción. Golazo de Olimpia, lo hizo Miranda. Señor Miranda, aplausos. ¡Qué gol hizo! ¡Qué gol! En el momento con mayores dificultades. ¡Qué gol! Cómo la elevó, cómo bajó, con razón, pedía al árbitro desesperadamente que Tigre respete la barrera. Miren esto. Cómo pasa bien arriba, cómo rodea la pelota, cómo cae. Imposible para la arquera, un golazo. Un golazo. Un alivio, ¿eh? Casi sin tomar carrera. Un alivio, un alivio para Olimpia. Un alivio.